Atrapado por las flores ¡Sí, genial! Y un puente para los dragones. ¡Oye! ¡Vamos a jugar afuera! ¡Yo quiero la resbaladilla! ¡Y yo el balancín! ¡El último es un huevo podrido! ¡Guau! ¡Flores! ¡Muchas! Oye, ¿son los primero de ver ahí? ¿Ahora qué? ¡Los juegos están por allá! ¡Tú no! ¡Pasará! Pero, ¿cómo llegaron aquí todas estas flores? ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? Oigan, ¿y si saltamos muy alto? ¡No! Si nos caemos, aplastaremos a las flores, bebés. ¡Lo tengo! ¡Usaremos globos! ¡No! ¡Ah! Tenemos que cruzar, cueste lo que cueste. ¡Aquí voy! ¡Guau! Bueno, tengo que pensar esto un poco más. ¡No pisar las flores! ¡Ah! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Oh, oh, oh! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido, mi mochipanda! Planos, escuadras, martillo. Vamos a... ¿construir un puente? ¿Es en serio? ¡Y tú lo vas a diseñar! Y así, cruzamos al otro lado. ¡Sí! Necesitamos tablas. ¡Vamos por ellas! ¡Pero sin pisar las flores! ¿Las encontraste? ¡Cuidado! ¡Ya tenemos muchas! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Una, dos y... ¡Suscríbete! ¡Hora de los columpios y el valentín! ¡Tomate! ¡Qué genial! Y ya sé qué quiero hacer cuando sea grande. ¡Ingeniera!